¿Cuáles son los últimos momentos como Reina de la Vendimia? La verdad que muy emocionante, hoy es el comienzo del final de la Vendimia acá en San Rafael. La verdad que, bueno, termina el 20, pero muy emocionado, compartiendo con las chicas más que nada todos estos momentos y viviendo lo que yo ya viví. ¿Cómo ha sido el 2015 para vos? Increíble, un año inolvidable, muchas experiencias, muchos recuerdos, la verdad que me llevo muchas cosas. ¿Qué mensaje le dejas al pueblo sanrafalino? Que, bueno, le agradezco de todo corazón de haberme apoyado siempre y que siempre sigan apoyando a las chicas y más que nada que apoyen Vendimia, que es más que nada de San Rafael y es una fiesta enorme que se hace para ellos. Que tengan una feliz fiesta y salud, San Rafael.